soy gustavo barcas negras y esto es maquinelab la evolución tecnológica de la mecánica entonces señores para entrar un poco en materia empezamos a hablar inicialmente de la vgt de los dispositivos variables dijimos que necesitábamos aire no necesitábamos aire para nuestro motor así que vamos a evitar de un turbo en este caso este es un turbo con watt gate un turbo convencional vamos a evitar saltar a un turbo mucho más potente un turbo que funcione de una manera diferente que ahora vamos a explicar pero básicamente para aclarar la idea un turbo compresor un tubo alimentador un turbo cargador funciona de la siguiente manera tenemos una turbina de escape los gases de escape van a hacer que esa turbina gire y esa gira la turbina va unida con un émbolo una rueda compresora y la rueda compresora también va a girar mientras la turbina gire más rápido la rueda compresora va a girar más rápido y va a empezar a comprimir el aire a empezar a comprimir el aire como dijimos el aire se comprime y se calienta y que tengo después un intercubre e intercubre se va a encargar de bajar la temperatura de ese aire no por el tema la densidad del aire y el aire ya frío va a entrar al motor y ahora el turbo de geometría variable hay diferentes tipos de turbo yo puedo variar que puedo variar la geometría e variando orientación de los árabes esta es una manera variar la orientación de los árabes la otra manera sería variar la altura efectiva del turbo el de la la del turbo cómo funciona si varío la orientación de los árabes este tipo de turbos como lo pueden ver tiene una rueda una turbina interna no y unos árabes externos y dependiendo de la posición que tomen estos árabes ahí se va a comportar el turbo esta gráfica es una gráfica de una turbina sin árabes pues miren la rpn que estoy alcanzando versus la barra de potencia no ahora cuando ya yo tengo unos árabes y giro mis árabes me alcanzo mayores potencias mayores revoluciones pero a qué se debe esto con el árabe lo que estoy haciendo es que estoy controlando la dirección con la que va a entrar al aire imagínense ustedes que están en su casa y están regando las plantas no no sé ustedes para mí mi esposa me manda a regar las plantas me toca entonces cuando voy a regar las plantas sacó mi manguera estoy regando las plantas con mi manguera pero si yo quiero que llegue agua a las últimas plantas están más lejos y la manguera no me da más el largo nos usamos el viejo truco de ponerle el dedo no poner el dedo o apretar la punta de la manguera y a reducir la punta de la manguera ampliamos el rango con el que el agua va a llegar ese mismo ejemplo que está sucediendo acá el aire está entrando y digamos que la manguera está libre cuando yo tiro el álabe lo que estoy haciendo es que estoy cerrando la punta de la manguera y va a hacer que la turbina gire mucho más rápido ok ahora realmente muy probablemente ustedes han visto motores que tienen dos turbos y tenemos un turbo de baja y un o de alta que se refiere con eso el tubo de baja y el tubo de alta entre explicarlo de una manera fácil tenemos un motor tenemos un motor con un turbo bolset grande no un turbo grande que ese turbo nos da 35 psi nosotros vamos en carga vamos subiendo la rampa y el turbo da 30 32 35 psi bastante voluminoso pero fíjate que ese turbo me da alta entrega o me produce una alta potencia del motor un alto desempeño del motor solamente cuando voy con carga cuando voy subiendo rampa cuando el motor es exigido pero si yo acelero mi motor ahí detenido lo tengo en el taller le pongo las cuñas a la llanta digámoslo así lo aceleró de mi motor y miro la presión del turbo es probable que la presión del turbo no cambie que quede en cero o si cambia cambia muy poco para ponerle un ejemplo un motor minero otro le mete un 4000 un motor de 16 cilindros en vez estamos hablando de un motor inmenso lo acero en vacío y me da máximo unas 4 psi 4 libras de turba y de presión de turbo me da ahí parado porque realmente la fuerza por así decirlo con la que saben los gases de escape no es la suficiente para hacer que la turbina gire lo bastante rápido como para que la rueda compresora gire bastante rápido y comprida mucho aire es diferente cuando tengo mi camión cargado cuando voy subiendo rampa que debido a las condiciones de carga del motor debido al que el operador está exigiendo con el acelerador más potencia en el motor la inyección es abundante es constante hay muchas más explosiones los gases de escape salen más violentamente por así decirlo salen con mucha más fuerza y hacen girar rápidamente esa turbina del escape ok ahora que puedo hacer yo como puedo solucionar esto si yo quiero tener carga presión de turbo con mi carro parado yo podría quitar ese turbo grande con un turbo pequeño y ese turbo pequeño que colocó como es más pequeña la turbina la fuerza los gases de escape aún estando ahí parado aún habiendo poca inyección es suficiente para hacer que la turbina gire lo bastante rápido como para que el tubo empiece a comprimir aire y ahí empieza a tener entonces dos libras de libras cuatro libras y libras de presión ahí con el carro en mi taller detenido con las cuñas puestas en las llantas esto porque el turbo es pequeño y me lo permite entonces es por esto que algunos motores tienen un turbo de baja que va a dar mi presión de turbo a baja carga digamos que hace un turbo de una turbina pequeña y tenemos un turbo de alta carga un turbo de alta que va a tener una turbina más grande y me va a dar presión de voz o presión de refuerzo cuando esté unas condiciones de carga elevadas yo podría tener un motor con un turbo de baja y un turbo de alta o puedo tener un motor con un turbo de geometría variable ustedes miran con detenimiento lo que yo tengo en este en este turbo de álabes es una turbina pequeña en el centro y con un diámetro x y a su alrededor tengo unos árabes cuando los árabes se alinean cuando la vez se giran y se alinean con la turbina realmente lo que estoy haciendo es que estoy creciendo el tamaño de la turbina yo va a tener internamente una turbina pequeña para dar alta carga y para dar alta presión del turbo perdón a baja carga de motor y va a tener una turbina grande para alta carga a alta presión de turbo a alta carga del motor cuando el motor es exigido realmente entonces este es uno de los tipos de turbo que podemos encontrar de geometría variable pero realmente un turbo de geometría variable son dos turbos en uno y aquí tengo un diámetro interno de la turbina pequeño las álabes no están funcionando acá tendría una ala b más grande una turbina mucho más grande